Viajamos con toda la plantilla y lo tomamos como un partido importante para nosotros para tener el ritmo de la competición, para tener una buena actitud, una buena dinámica en el partido. Sé que Villarreal se juega mucho en este partido. Nosotros el objetivo es tener la buena dinámica que hemos tenido en los últimos tiempos. ¿Cuál es el objetivo de la competición de la competición de la competición de la competición? ¿Cuál es el objetivo de la competición de la competición de la competición de la competición de la competición? No, para mí no hay debate. Como he dicho, he explicado muy bien. La duda que tenéis vosotros es lo que pasa realmente. El Lurin ha hecho una temporada fantástica, nos ha ayudado mucho a llegar a la final. El Courtois está volviendo a ser lo que era antes, el mejor del mundo. Yo nunca he tenido un problema con Luka Modris, porque antes de ser un jugador de un nivel top, uno de los mejores medios del mundo, es aún más espectacular como persona. Entonces yo con él, él conmigo nunca ha tenido un problema y nunca vamos a tener un problema porque nos respetamos mucho.